¡Suscríbete! Yo solo pienso en tu hermana, todas las noches en la cama Y estoy esperando la oportunidad para un ataque carnal Yo a tu hermana me la quiero ligar Yo a tu hermana me la quiero ligar Me gustan sus mejillas, me gusta su barbilla Y es muy seria y calladilla Y todo tu cuerpo quisiera conocerlo Aunque solo sea como un recuerdo Yo a tu hermana me la quiero ligar Yo a tu hermana me la quiero ligar Te doy mil pesetas por ver sus tetas y veinte duros Por sus muslos enseñéme una foto de su cuerpo cegudo Yo a tu hermana me la quiero ligar 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 Subtít cousins and roots Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video